Bien, ahora sí voy a iniciar nuestra primera entrevista, ya la vieron hace un instante, así que la voy a presentar. Ella es Gia Daniel Gabancho, ella es chef de pastelería y vamos a estar con la empresa La Pastiserie Escuela. ¿Cómo estás Gia? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Perfecto, te escucho Gia. Un gusto saludarte, ¿qué tal? Gia, cuéntanos un poco de tu emprendimiento, ¿cómo inicia, cuánto tiempo tiene? Cuéntanos. Bueno, tengo una empresa que es La Patiserie Escuela, es una empresa ya constituida y se dedica a dictar cursos de pastelería, bueno, ahora por pandemia, de manera online, a través de la plataforma de Facebook, y dictamos todo lo que es clase de pastelería, sobre todo para negocio, ¿no? Para esas señoras que desean emprender en un negocio que de repente en este momento no se están dedicando a sus ocupaciones antes de pandemia, y bueno, y están sacando ingresos a través de venta de pasteles, de postres, ¿no? Que siempre he solicitado aquí en nuestro país que nos gusta la gastronomía y también el buen dulce. Este tema de la pastelería se ha incrementado este último año, ¿no? Este Gia por el que menos ha estado entrando a clases de pastelería, buscando tutoriales, ¿no? Por el tema de que hemos tenido más tiempo de lo convencional, ¿no? Sí, también ha sido por un tema de desestrés, de mantenerse ocupada, ¿no? Y consentir a la familia también, ¿no? Pero la mayoría de mis alumnas han ingresado a este tipo de cursos para generar algún tipo de ingreso, vendiendo algún tipo de postre. Inclusive he tenido alumnas que han ingresado simplemente por hobby y al final ya están haciendo negocio porque pues la primera compra siempre viene de los familiares, ¿no? Y estos han ido recomendándolas y bueno, ya tienen sus negocios constituidos, ¿no? Sí, esto que tú mencionas es verdad porque a mí me ha pasado también en la familia, ¿no? Personas que empezaron a hacer el tema de la pastelería por un tema de desestrés, de tener algo que hacer en casa y al final han empezado a vender sus productos, ¿no? Así es, tengo muchas alumnas y alumnos también, realmente de todas las edades. Tengo más señoras, ¿no? Amas de casa, pero también tenemos jóvenes a partir de los 20 años y hombres también que se dedican a la pastelería, que me siguen mucho en mi página. En mi página de Facebook, la Patisería de Escuela, aparte de brindar los cursos que son en grupos privados de Facebook, también brindamos cursos gratuitos que se dictan generalmente los fines de semana, ¿no? Para las personas que de repente necesiten un curso rápido y necesiten iniciar ahorita un negocio, para ellos estamos brindando cursos gratuitos los días domingos, ¿no? Y para ingresar a estos cursos, ¿cómo tendríamos que hacer? Para ingresar a los cursos, no sé qué ha pasado, hay un sonido ahí, a ver, ahora sí, no sé qué pasó, ¿sí? Sí, ahora sí te escucho, Gia. Te decía que para que puedan enviarse, para que puedan inscribirse en los cursos, se puede enviar mensaje de texto a los números de WhatsApp que están en nuestras páginas, y ahí le brindamos toda la información sobre la programación mensual que tenemos, ¿no? Asimismo, brindamos información a través de las transmisiones en vivo gratuitas que brindamos los días domingos en la página de la Patisería Escuela. Antes de la pandemia, ¿tú brindabas clases de modo físico? Claro, nosotros, bueno, aquí en la Patisería Escuela tenemos ya brindando clases hace más de 10 años, la hemos brindado siempre de manera presencial en nuestra escuela, en nuestro taller que está ubicado en la Perla Callao. Por tema de pandemia, pues solamente la hacemos de manera online, virtual, pero, sin embargo, quizás para algunas personas la pandemia ha sido perjudicial porque han tenido que dejar trabajos. Para nosotros ha sido como una expansión de nuestro trabajo porque hemos podido llegar a ciudades que por geografía nunca iban a poder venir a atenderse aquí en nuestra escuela, en la Perla Callao. Ahora nosotros dictamos clases en las provincias, mucha gente de provincia toma nuestros cursos, inclusive de otras ciudades como ciudades hispanas, Bolivia, Chile, Argentina, pueden tomar cursos a través de la plataforma de Facebook, ¿no? Sí, eso es algo que realmente la pandemia nos ha dejado, ¿no? Porque siempre hay que sacar algunas cosas buenas de lo malo que puede haber pasado, y es el hecho de que muchas empresas como la tuya se han podido ampliar en cuanto a llegar a otras personas que normalmente uno ni siquiera pensaba por el tema que en el tema presencial, como tú lo mencionas, es difícil, ¿no? De que una persona, por ejemplo, que está en Trujillo venga a tomar clases, ¿no? Aquí a Lima, ¿no? Por ahí quizás, ¿no? Pero es un poco complicado. Sin embargo, el tema virtual ha hecho porque se puedan abrir esas puertas, ¿no? Así es. A nosotros nos ha hecho que nuestra empresa tenga una expansión y que podamos llegar a más personas que están ubicadas en otras ciudades. Empezamos siempre en provincia. El norte, por ejemplo, es una de las ubicaciones que además nos sigue, Chiclayo, Trujillo, pero también fuera de nuestro país tenemos alumnas desde Chile, Santiago de Chile, Bolivia, Ecuador, inclusive más allá hemos llegado hasta Canadá, Toronto, hemos llegado con alumnas a Japón, ¿no? Empezamos con personas que son peruanas residiendo en otras ciudades, y a partir de eso comenzamos ya un poco la internacionalización porque nos recomiendan con sus amistades, y estas personas que son hispanohablantes sí pueden acceder a nuestros cursos, ¿no? Claro. Háblame un poco de tus cursos. ¿Desde qué edades estás haciendo los cursos? ¿Qué tipo de cursos son? Bueno, realmente nosotros nos dedicamos más para lo que son señoras emprendedoras, pero en este verano nosotros nos dimos cuenta que los chicos salieron de vacaciones y que no había de repente muchas escuelas que estuvieran brindando clases especiales para los minichefs. Así que nosotros implementamos unas clases virtuales para minichefs que realmente fueron un éxito. Se editaron los días miércoles y viernes en la mañana a las 10 de la mañana, hora Lima, y tuvimos mucha acogida. Realmente en este mes terminamos este último viernes la clase de minichefs. Muchos de los niños que empezaron a partir de los 5 hasta los 12 años, o 3 inclusive, se inscribieron en estos cursos y pudieron ocupar haciendo galletitas, heladitos, cupcakes, ¿no? En su casa, desestresándose un poco del tema de las clases, del colegio, y haciendo algo como, por ejemplo, las fotos que estamos viendo, heladitos, ¿no? Y compartiendo con la familia y las mamás, obviamente, compartiendo con ellos algo divertido, ¿no? Sí, es verdad. Los jóvenes, los chicos, adolescentes, este año han estado menos ocupados que otros años, ¿no? Que las mamás los metían a todo tipo de talleres, ¿no? Ahora, buscar que estén en casa, y definitivamente la paselería es algo bonito, ¿no? Es algo que fuera de que, bueno, de que te vas a aprender cosas, es algo que te trabaja todo el tema de la psicomotricidad, sobre todo a los jóvenes, ¿no? La psicomotricidad fina te trabaja mucho por el tema de que estás moviendo mucho las manos, la coordinación que puedas tener. Todo eso te ayuda, en realidad, ¿no? Que hay algunos padres que desconocen, ¿no? No, y sobre todo porque es un compartir con papás e hijos, porque de repente la mamá está ocupada, pero el papá puede estar con la hija. Yo, de manera presencial, he tenido casos que he dictado clase para Minichef, y han venido papá, papá y niña, ¿no? Vienen y toman clases juntos. Entonces, las clases de Minichef las hemos dado tan prácticas, que de repente, que si nunca has hecho pastelería, pues, es tan fácil que puedes armar tú, con tu papá, o tu hermano, o tu primo, una galletita, y luego, que la pasaron bonito aprendiendo esa receta, luego comparten y se comen su postre, pues, ¿no? Que ha sido uno de los talleres que hemos dado. Aparte de eso, hemos dado diplomados de pastelería, ya, a manera más, más, este, profesional, para personas que de repente ya tienen cierto conocimiento, pero necesitaban perfeccionar un poco más la técnica, y también clases para aficionados, los que recién están entrando de cero, cero, y les estamos enseñando, pues, del tema desde el pesado, hasta que ya elaboran las recetas, las técnicas, y hasta que el producto sale del horno, ¿no? Y presentación. Así que tenemos para todo tipo de persona, cualquier, una clase especial para ellos, para que puedan aprender y emprender en el negocio de la pastelería. Entonces, empiezas con los cursos básicos, por ejemplo, para personas que no tienen mucho conocimiento de la cocina, empezamos de cero, hay ese curso, que es el curso básico, me imagino. Claro. Son las pastelerías básicas, ¿no? Por ejemplo, desde hacer una simple galletita, y terminas, bueno, una simple galletita, empiezas a hacer cupcakes, empiezas a hacer queques, terminas haciendo queques, y luego ya empiezas con el tema de hacer tortas, decoración de tortas, en pasarle chantilly, o sea, empezamos desde cero, hasta que ya llegas a un punto intermedio, donde tú puedes realizar una torta, ¿no? ¿Y cuánto dura cada curso? Nuestros cursos virtuales aproximadamente tienen una duración de tres a cuatro horas, tenemos horarios desde la mañana, por ejemplo, a partir de las diez, diez y media, y acaban entre la una o dos de la tarde, hora lima, y en las tardes tenemos cursos a partir de las cuatro y media, que terminan entre siete y media a ocho de la noche. Esos son los rangos de horarios, ¿no? Y de lunes a sábado. ¿Y hay una cantidad específica que hay en cada curso de participantes? No, no tenemos un límite de cupos para las personas que deseen participar, nuestros cursos los damos abiertos para todo aquel que desea participar, inclusive nuestros cursos son en transmisión en vivo, o sea que las personas que se inscriben en estos cursos, tienen la opción de interactuar con nosotros a través de mensajes de texto en la transmisión que se está dando en Facebook, y nos escriben sus consultas, las dudas, mientras nosotros vamos elaborando el producto. Y terminado esa transmisión en vivo, nosotros publicamos esa receta, ese video en el grupo para que se quede un mes, cosa que el alumno, si de repente por ahí se olvidó alguna técnica, puede volver a ingresar a ese video, volver a verlo en cualquier horario durante un mes, y así perfeccionar su procedimiento de elaboración. Ah, mira, a ver, y cada transmisión me dices que está durando entre dos a tres horas. Sí, entre tres a cuatro horas en promesa, ¿no? Ah, tres a cuatro. Por ejemplo, ahora tenemos una programación de clases esta semana, que es la última. Nuevamente ahí aparece un pequeño chillido. Ahí sigue todavía. Sí, me parece que es un problema de guía tuyo, porque cada vez que entras a la imagen sale ese sonido. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Ya, lo que pasa es que parece que había entrado una llamada. Bueno, te decía de que sí, te decía de que sí, ahora nosotros estamos con una programación del mes de marzo que ya está publicada para las personas que estén interesadas en nuestros cursos, ya pueden entrar a través de nuestro Facebook, o en Instagram también como la patiserie.escuela, y ahí verán nuestra programación de clases para marzo y para esta última semana de febrero, que todavía están activos. Tenemos clases ahí que estamos inscribiendo. Si es que ustedes desean información, a los números de WhatsApp, y con todo gusto los estamos atendiendo. Si yo me inscribo a una de tus clases, ¿qué sería lo primero? ¿Mandarme la lista de cosas que voy a tener que tener para las primeras clases? Sí, por ejemplo, si tú te escribes a una clase, realizas el pago, nosotros te vamos a enviar un enlace para que tú puedas entrar a un grupo privado de Facebook. En ese grupo nosotros te aceptamos, ¿no? A tu perfil de Facebook lo aceptamos, para que puedas estar ya añadido al grupo, y en el momento que empiece la transmisión puedas verlo. Adicionalmente a eso, nosotros enviamos un recetario a través de correo electrónico, un recetario en formato PDF para que tú puedas descargar y ver todos los ingredientes que vamos a utilizar durante la elaboración. Ingredientes, utensilios, materiales. Y si es que en el momento de la transmisión en vivo no puedes tenerlo, por esa razón nosotros damos ese lapso de un mes, para que tú en ese mes tú con calma puedas ir a hacer tus compras de los utensilios que vamos a utilizar o de los ingredientes, y con tranquilidad puedas elaborarlo durante ese mes en casa, ¿no? Porque ahora como está un poco más restringido el tema de salidas de compras, entonces tenemos que tener en cuenta de que siempre con tiempo es mejor comprar tus cositas y no estar saliendo, pues, rápido, con el apuro, ¿no? Claro, entonces no sería necesario que yo esté en el vivo. Yo tengo todo un mes para yo poder ingresar en el momento que yo tenga libre y poder hacer, bueno, obvio que en el transcurso de un mes, y poder hacer la receta que en ese momento ustedes han hecho, ¿verdad? Así es. Y por la asesoría, porque algunos dicen, sí, pero en vivo yo hago las preguntas. Por eso también nosotros hemos pensado en que en el grupo, nosotros, aparte de unirlos al grupo de Facebook, armamos un grupo de WhatsApp donde agregamos a todas las alumnas inscritas a ese curso, y ese grupo de WhatsApp también queda activo un mes, cosa que hay una asesoría post-clase. O sea, tú de repente, oye, es la transmisión, no la puedes hacer conmigo, la haces en una semana, durante todo ese mes en ese grupo de WhatsApp me puedas hacer las consultas, las dudas que tú tengas, y obviamente, inclusive hasta entre las mismas alumnas se ayudan, ¿no? Y yo obviamente las asesoro durante todo un mes para que tus productos salgan, pues, muy bien, ¿no? Y me envían inclusive... Nuevamente, creo que está entrándole una llamada. Nuestra amiga Gia, me imagino que es por los cursos que está brindando este mes de marzo, ya falta poco para entrar al mes de marzo, me imagino que debes estar full con las llamadas, Gia. No, es raro, esta vez no pasó nada. No sé, debe ser la señal, porque no. Hace ratito sí, pero ahora no. Pero bueno, ahora sí, como te decía, espero que todas las personas que estén súper interesadas del tema de aprender pastelería, nos den una llamadita o un mensaje de texto para nosotros poder orientarlos, ¿no? Claro. Gia, una consulta, una pregunta, una curiosidad que tengo. ¿Por qué la pasticerie o pasticería? Se pronuncia la paticerie, que es la traducción de pastelería en francés. Me gusta mucho el idioma, siempre he creído que la pastelería nació en Francia, y por eso que a mi empresa le puse la paticerie escuela, ¿no? La escuela de pastelería. Y en este momento, ¿tú eres la única profesora de los cursos o tienes más integrantes en lo que es la paticería? Bueno, en este momento soy la única que está editando clases. De manera presencial sí teníamos varios profesores, ¿no? Que nos turnábamos, pero ahora por pandemia, pues solamente yo. Y es bueno, espero que más adelante, cuando acabe todo esto, podamos retomar con más profesionales. Sí, definitivamente. Gia, y si en caso alguna persona, alguna familia, quiere tomar cursos solamente ellos, de manera, por ejemplo, ahora que también está el Zoom, ¿no? En el Zoom, específicamente contigo, ¿puedes realizar ese servicio también? Claro, claro que sí. Esas son nuestras clases personalizadas. Damos clases a través también de Zoom a pedidos del alumno, y efectuamos al mismo momento la elaboración del producto, ¿no? Ah, ok. Entonces, sí, ahí es el servicio, porque acá estaban que me preguntaban. Entonces, ya les respondo a nuestra amiga Gia. Muy bien, Gia, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Gia, antes que te vayas, bríndanos tus redes sociales, tus números. Pero, ¿cómo te ubico? Bueno, nos ubican en nuestras redes sociales como lapatiserie.escuela, en Facebook, en Instagram. Pronto vamos a estar sacando nuestro canal de YouTube también para que vean nuestras preparaciones. Y también, si quieren seguirme de manera personal, a mi Instagram personal como Gia.daniele.g Y en TikTok, Gia.daniele.g ¿Y cuándo es tu próximo curso, Gia? Esta semana, el día martes, tenemos nuestro curso de festival de tartas y pies. Así que, ahí los estamos viendo. El jueves tenemos bocaditos de nojaldre. Así que tenemos todavía unos cursos para esta última semana de febrero. Todos publicados en nuestras redes sociales. Perfecto. Muy bien, Gia, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, ahí estamos con Gia Gabancho. Ella, chef de pastelería, la patiserie escuela. Así la vas a ubicar en sus redes sociales, tanto en Facebook o en Instagram. Y puedes hacer tu pregunta, tus consultas. Puedes escribirte al 997-646-471. Ahora sí, me voy a una pausa. Y volvemos con más de tu programa, Peruanos Emprendedores. Gracias. 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 Gracias.